A continuación de las vistas de transición de gobierno, la secretaria del departamento de la familia, Yanicia Irizarry, fue cuestionada por el contrato que mantenía la agencia con el pastor Aníbal Heredia. El líder religioso tenía el cargo de director de la oficina de organizaciones de bases de fe y sin fines de lucro por 180 mil dólares anuales. Irizarry respondió a los cuestionamientos diciendo que el contrato no es de esa cantidad, pero tampoco precisó de cuánto era.